Estimando los detalles en el recorrido, que ya esta tarde empezaremos a darle el tema de marcaje y un repaso en general a todos los caminos y pisteos. Y bueno, sí, esperando a que llegue el sábado con mucha ansia, mucha alegría y que todo fluya como tiene que ser. Bueno, la novedad más importante es que la presentamos ya hace bastantes semanas, desde que abría el periodo de inscripción. Es un reto para ustedes el acometer una edición con dos jornadas. Eso quiere decir que para los organizadores es un poquito más de trabajo, pero de lo que se trata, sobre todo para la jornada del sábado con esa crono, es de acercar el evento más a la gente, que la gente pueda comprobar el deporte de la mountain bike más cercano, porque ese circuito estará situado justamente ahí enfrente del centro rural, como es habitual de la prueba, que es del pabellón del IES-Arguineín, ¿no? Sí, así es. Lo hemos querido hacer, como tú bien dices, el sábado por la tarde aquí en la zona de Arguineín para darle más vistosidad al evento, si cabe, y para que sea un atractivo más para todo lo que es la población de Arguineín. Y bueno, ahí estamos trabajando para que todo salga bien y sin ningún problema. Bueno, Cristian, te llamamos también porque hay que recordarle a todos los amantes del mountain bike que ya estamos en los últimos días del periodo de inscripción, que acaba este próximo jueves, aunque sigue en pie, como me decías, el día de la apertura de inscripciones, que incluso ustedes van a abrir el abanico para que el mismo día de la prueba, aquel que quiera pueda inscribirse, aunque para ustedes, para la organización, lógicamente es mejor que se inscriban antes del evento y preferiblemente antes de este jueves, ¿no? Sí, así es. Las inscripciones bajo la web de la federación están abiertas hasta el jueves, día 6 a las 11 de la noche, donde tendrán el precio que hemos otorgado por la federación, pero sí que es verdad, como tú bien dices, el mismo día del evento se puede inscribir cualquier persona pagando ese suplemento de más que se ha impuesto también para ayudar o pagar el seguro, lo mejor dicho de ese día, ¿no? El seguro de accidente que tiene que pagar cada persona. Y sí, es un poco lo que estamos esperando y bueno, así es. Cristian, por cierto, destacar los horarios, sobre todo porque nosotros lo vamos a ir comentando durante estos días, la crono se va a la tarde del sábado, si no han cambiado a partir de las 4 de la tarde será cuando arranque el evento el sábado y luego el domingo la salida de la prueba será a la 10 desde la avenida del Muelle, ¿no? Sí, señor, como tú bien lo has dicho, el sábado será jornada de tarde, de las 4 de la tarde la salida del primer corredor y se dotarán aleatoriamente uno por uno con un tiempo de medio minuto por cada corredor y el domingo efectivamente a las 10 de la salida abajo en la avenida de las Marañuelas y bueno, terminación pues más o menos aproximadamente sobre las 2 de la tarde. Pues ahí queda, lo iremos comentando durante todos estos días a través de nuestros diferentes espacios y ahí estarán como es habitual las cámaras de radiotelevisión, Mogán tomando las mejores imágenes del que va a ser el segundo evento del año deportivamente hablando aquí en el municipio de Mogán. Cristian Romero de Costa Biker, muchísimas gracias y que vaya la semana bien, que le sea leve y que sea un éxito esta edición del Open Mountain Bay Arquineín. Pues nada, muchas gracias a ustedes por el gran trabajo que siempre hacen y a todo el mundo invitarle a toda la población a que acudan a ver un gran espectáculo de la bicicleta y a todo el que quiere participar pues que todavía tiene tiempo de inscribirse. Un saludo Cristian, feliz semana.